Todas las semanas, de lunes a viernes, de cuatro a cinco de la tarde, Telemedellín presenta Parigüeleando con Voz. Es un espacio para conversar, para consultar, para obtener conocimiento de muchas cosas que como personas y ciudadanos nos mejoran la vida. Eso es Parigüeleando con Voz y sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos, muy buenas tardes, una vez más a este espacio, Parigüeleando con Voz, para saber por dónde va el agua al molino. Muy buenas tardes, en nombre de los televidentes, Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio, muy buenas tardes a todos. Vea, aquí me están viendo muy roja, ya con espíritu navideño y es que de eso vamos a hablar, Luis Alirio. Bien rojita, bien alegre. Bien roja, ya empecé a hacer buñuelos, los que me conocen saben que no es cierto, no tengo idea de cómo hacer buñuelos, pero bueno, cuéntenme usted, Luis Alirio, usted se pone contento. Usted sabe que Natalia viene de natividad, yo no sé si es por eso, pero para mí la natividad trae muchísima alegría. Entonces, para mí sí hay felicidad, estar con la familia, pero para usted, ¿cómo es la Navidad? No, también es un tiempo alegre, lo que pasa es que hay algo contradictorio en ese tiempo y es que para muchos, o de pronto para todos, la nostalgia es protagonista en diciembre. Para unos puede ser muy negativo, para otros positivo o digamos motivo mismo de celebración incluso, y la nostalgia es como el recuerdo de cosas que ya no vamos a vivir, ya no podremos volver a vivir, de hecho nada lo podemos volver a vivir, nosotros somos como los ríos, es decir, uno dice, este es el río Medellín, toda la vida es el mismo río, no, 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 es que el agua que pasa es distinta, uno no puede repetir nada y suele suceder, siempre pasa que en el recuerdo, en el deseo y en el recuerdo, las cosas son mejores que en la realidad. Entonces, a veces uno se hunde en esa tristeza y para muchos, a menudo uno escucha decir, no, a mí diciembre no me gusta, es que me da tristeza, me vuelvo melancólico, se me viene encima todo el pasado, sí, pero el pasado ya no es, ya no puede ser, no tiene como mucho sentido. Sí, hay gente que por ejemplo dice, yo me quiero acostar el 22 y me quiero levantar después del 25, como para pasar la Navidad tranquilo y no recordar porque de pronto, usted allá viéndonos en su casa, perdió a un ser querido, de pronto fue a su esposo, de pronto una relación, un noviazgo, alguien que quiso, un esposo también que haya terminado una relación, perdió, tuvo de pronto un revés económico, alguna persona que en este momento haya dicho, Dios mío, no tengo plata y llega la Navidad, no tengo ni con qué comprar un regalo, entonces el mensaje que le queremos dar hoy a usted que nos está viendo es, la Navidad es muchísimo más que regalos, tenemos un mensaje esperanzador y queremos que de verdad lo pase con nosotros, con Telemedellín, 20 años con vos, lo vamos a estar acompañando para que no se ponga triste en esta época y por eso el tema de hoy, ¿cierto? Pero es que incluso Natalia y televidentes, no es sólo por cosas perdidas, a veces es cosas ya vividas y uno cree que fueron muchos mejores con las mismas personas que están al lado de uno, entonces uno tiene nostalgia de los niños cuando estaban chiquitos, resulta que ya están grandes, pues hay que vivir este momento, o la esposa, es que con mi esposa al principio era mejor que ahora, entonces me pongo nostálgico, pero y la esposa está ahí, pero hay que vivir ese el hoy, mire, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, a ver cómo evitamos que diciembre sea un poco mejor, hombre, que podamos vivirlo más alegremente, más positivamente, así haya nostalgia, pero que la nostalgia nos convierta pues en un bebedero sin interrupción, sin salida, o en fiestas que terminan en cosas dolorosas, por culpa o con la justificación de la nostalgia y de los recuerdos. Vamos a hablar de eso, con la psicóloga Mónica María Fernández Bernal. Bienvenida Mónica María, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, para que nos ayude a entender esto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contenta. Mónica María Fernández, ya es graduada en psicología de la Universidad de San Buenaventura, en el 92, lleva 20 años trabajando en consulta clínica individual y de pareja, durante 7 años ha estado en el acompañamiento psicológico a familias, víctimas de secuestro y desaparición, además 8 años en atención a la primera infancia. Bien, mucha experiencia usted sobre esto, imagínese todos esos casos, hay historias que debe usted conocer realmente tristes, y uno es que triste en Navidad, porque ya las cosas no son igual, porque antes era mejor, y porque no ya, porque ahora no puede ser, mejor o distinto, simplemente es distinto, ¿cierto? Hablemos de esa nostalgia navideña, a ver, eso, ¿cómo lo explicamos? Bueno, pero yo pienso que lo principal para empezar es diferenciar, uno, la nostalgia, que ya la han mencionado bastante, dos, la tristeza, y tres, la depresión, cualquiera de esas tres cosas, durante la época navideña, Navidad, fin de año, se pueden presentar, pero son distintas, la depresión es un trastorno psicológico, se agudiza en épocas especiales, día de la madre, día del padre, Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué se agudiza en estas épocas? Porque se relacionan con momentos de tristeza, es decir, una persona cuando tiene depresión, cualquier evento que le sirva, para recordar situaciones, que generaron, que fueron causa, o que relaciona con la depresión, pues obviamente agudiza los síntomas, pero una persona depresiva, que está sin tratamiento, por ejemplo, sin medicamento, durante todo un año, o durante muchísimos meses, llega la Navidad, y todos esos síntomas, están a flor de piel, de ahí es que, por ejemplo, en Navidad, es cuando se da más los intentos de suicidio, o los suicidios, el consumo exagerado de alcohol, las riñas, la agresividad, toda la cantidad de situaciones, que de pronto negativas, están relacionadas con Navidad, muchas veces, es porque las personas, tienen una depresión, y están sin tratamiento, sin acompañamiento, o medicamento psiquiátrico, o acompañamiento psicológico, esa es una parte. Pero permítame, psicólogo, un momentico, aunque el tema, la nostalgia, es muy importante, que nuestros televidentes, identifiquen, si de pronto, en este momento, están viviendo, la depresión, si tienen síntomas, y si necesitan, por favor, ir donde su médico, y pedir ayuda, porque no podríamos, dejar pasar el programa, sin especificar esto, para poderles dar, un buen servicio, a nuestros televidentes. A ver, una persona, una persona que tiene depresión, tiene, lo que se llama, adinamia, no le provoca nada, con dificultad, se levanta, de la cama, a desayunar, a llevar a los niños, al colegio, a trabajar, es decir, no siente ganas, de absolutamente nada, independiente, de que, hace poco, haya tenido, algún tipo de evento, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, produce, obviamente, tanta tristeza, que no hay deseos, de hacer absolutamente nada, pero, una persona depresiva, inclusive, muchas veces, ni siquiera, se acuerda, o sabe con claridad, cuál fue el evento, que le está produciendo, esa sensación. La persona depresiva, tiene llanto recurrente, crisis de llanto, muchas veces, sin ningún motivo, tiene trastornos, de la alimentación, es muy común, el insomnio, dificultades, dificultades para dormir, dificultades para estar atento, para trabajar, como con todos los cabales, no, la persona se siente, que todo su sistema nervioso, está completamente, desestabilizado. Esa persona, necesita evaluación médica, porque si no es de esa manera, difícilmente, así tenga la compañía, la familia, el apoyo, esté relacionado, con muchas personas, que lo quieren, no va a salir, de una crisis depresiva, y se va a agudizar, en la época de Navidad, esa es la depresión. Pero venga, yo tengo entendido, que no siempre, la depresión, está asociada, a la pérdida de algo, Tengo para mí, que hay unas depresiones, producidas, por una carencia física, el cerebro produce endorfinas, serotonina, pues todo esto, diamina, cuando esa producción, no es la suficiente, por alguna razón, metabólica, o hereditaria, entonces, uno entra en depresión, ¿cierto? No porque le pasó nada, ¿cierto? Es cierto, que es la depresión endógena, en donde no necesariamente, hay un evento, tan grande, que produce la depresión, solo que cuando hay un evento, pues la persona, considera que el evento, fue lo que produjo, lo que produjo la depresión, pero por eso, hay un desequilibrio, hormonal, cerebral, el sistema nervioso, no está funcionando, como debe ser, y esa persona, necesita medicamento, necesariamente. Entonces, estábamos hablando, de la depresión, para poder hacer la diferencia, entre depresión, tristeza, y nostalgia, y poder pasar a la nostalgia, ¿qué pasa con la tristeza? ¿Qué sería la tristeza? La tristeza, es una emoción, es una emoción humana, como es la ira, como es la alegría, como es la repulsión, es decir, tenemos cantidades de emociones, es una emoción, que tiene que ver con la supervivencia, es decir, si hay un evento, que produce, en lugar de, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, si no hay tristeza, pues no se está asimilando bien, esa pérdida, porque lo normal, es que las emociones, sean relacionadas, como con el evento, que lo produce. Podríamos decir, que es el invierno del alma, así como hay invierno, verano, otoño, primavera, uno tiene esas estaciones, a nivel espiritual, del alma, entonces la tristeza, la entiendo yo así, si se me va alguien, a quien quiero mucho, yo estoy triste, lo cual es un derecho. Esa es la diferencia, una de las diferencias, con la depresión, es esa, la tristeza, son episodios cortos, o sea, es un ratico, es como del día, un día triste, en cambio ya, la depresión sería, el invierno, sería toda una estación, o qué, usted que piensa, don Luis. Yo estoy diciendo, que incluso, puede verse como, como un derecho, no tiene derecho, a estar triste, porque lo necesita, y la verdad, es que uno llora, cuando uno llora, uno queda más altico del suelo, más livianito, porque eso ayuda, eso es sanador, cierto, entonces la tristeza, no puede compararse, a la depresión, la depresión es una enfermedad, y la tristeza es un estado de ánimo, pasajero, temporal, y asumimos la tristeza, como una situación negativa, pero es de acuerdo a las circunstancias, también como la familia, o las personas alrededor, lo asuman, porque si hay, si se perdió, por ejemplo, un hijo, como esa mamá, no va a estar triste, es normal, es normal, y antes, el respeto de las personas alrededor, en época navideña, es, bueno, pues entonces, no vamos a hacer la misma parranda, que hacíamos antes, con música y alboroto, sino que vamos a tratar, de estar unidos, vamos a, con la nostalgia, a tratar de rememorar, a esa persona, que no está, pero con otro tipo, de actividad diferente, no relacionar la tristeza, siempre como, es que usted no puede estar triste, es que es navidad, y en navidad, nadie está triste, no. O lo contrario, es que tenemos que estar tristes, porque este año, se murió fulano, no, ¿por qué? y si vaya ese fulano, le gustaba ser bien alegre, que en homenaje a él, estemos contentos. Bueno, les cuento, que para hablar, de la nostalgia en navidad, empezamos explicando, en Pariboleando con vos, qué es la depresión, qué es la tristeza, y vamos a seguir entonces, con la nostalgia en navidad, pero lo vamos a hacer, después de este corte, de mensajes institucionales. Esto es Pariboleando con vos, y hoy, estamos conversando, sobre ese, aire de nostalgia, que parece invadirnos, a todos, a todos, en navidad, por muchas razones, innumerables, sin duda, pero antes de continuar, usted quiere tinto, tengo tintico aquí, gracias, con azúcar, y usted sin azúcar, yo no puedo tomar tinto, como le parece, yo no voy a poder tomar tinto, voy a estar juiciosa, juiciosa, a ustedes los invitamos, a que sigan Pariboleando con nosotros, pero recuerden, el tintico, el cafecito, bueno, me imagino que allá ya tienen, buñuelos y natillas, señor. Antes de continuar con el tintico, y el programa, valga decirle, a los televidentes, este programa es pregrabado, algunos asuntos de diciembre, nos obligan, digamos, a ello, y pues por eso no habrá llamadas, porque puede haber muchos intentando llamar, porque siempre, Pariboleando con vos cuenta, con la participación de ustedes, pero este programa, como otros, en diciembre, es pregrabado, en pocos días estaremos de nuevo en vivo, vamos ahora sí al tintico. Con la ayuda de Dios, lo estamos pidiendo en la novena, don Luis, lo vamos a pedir en la novena, sí señor. Bueno, hablemos también de lo que pasa con una circunstancia, digamos, en la familia hay una circunstancia, pasó algo, algo negativo, pero cada persona lo ve de diferente manera, eso de pronto hace que unas personas sean más nostálgicas que otras. Bueno, la nostalgia, como lo hablábamos ahorita, es lo que tiene que ver con el recuerdo, es decir, cuando uno habla de nostalgia, tiene que ver con recuerdo, y es una sensación de que lo presente no es tan positivo como lo que ya se vivió. Entonces, lo importante con relación a la nostalgia y de pronto con los eventos que pueden llevar a la persona a pensar que esta Navidad, por ejemplo, es muy negativa o es muy triste, es tratar de rescatar lo positivo de lo actual. Cada uno asumirá de pronto con diferentes actitudes, reacciones, de pronto el que antes… Muchísimas gracias. El que de pronto le gustaba mucho bailar en esta Navidad por su estado de ánimo, tal vez no desea bailar, pero tampoco llegar al extremo de no compartir en la reunión y aislarse y quedarse separado de todos los que están en este momento compartiendo, disfrutando, disfrutando, bailando y él está ya haciéndome la cara de que como así que están bailando cuando la abuelita se murió ese año. Entonces, es como respetar que él no quiere estar en el baile, pero que podría estar haciendo otra cosa, estar pendiente de los niños, estar disfrutando de que todos estén realizando alguna actividad, de que estén haciendo la comida, pero es distinto a encerrarme en un rinconcito llorando sin que nadie me hable, porque simplemente me siento nostálgico. Pero mire, es que hay algo particular, lo mencionaba al comenzar, y a mí, yo tengo pues para mí que es algo muy existencial y literario, y es que uno tiende siempre a idealizar cuando recuerda y cuando desea algo, y en el deseo y en el recuerdo las cosas suelen ser mejores que en la realidad. Cuando esas cosas que uno desea o lo que recuerda se repite de algún modo o parecería que se repite, no es tan bueno como en la manera de imaginarlo, desearlo o recordarlo, ¿por qué pasa eso? Idealización. Lo que pasa es que el concepto de la Navidad ha cambiado muchísimo, y yo pienso que ya se asume más como el regalo, la parranda, el licor que se va a tomar en la celebración, la pólvora, en fin, cualquier tipo de cosas que hacen que se haya perdido, que tal vez en el pasado había como más el concepto de estar juntos, de disfrutar tal vez una comida sencilla, pero todos están ahí y todos están contentos. Ahora de pronto, precisamente, y es algo que hay que tener en cuenta en Navidad, por ejemplo, dos hermanos que no se hablan durante todo el año, pero piensan que tal vez en la cena de Navidad, como se van a encontrar, se van a arreglar todas las cosas, como si la Navidad o esa noche fuera mágica, pero hay que tomar es como la Navidad, como una conclusión de todo lo que se hizo, se entregó, se construyó durante el año, entonces, por eso muchas veces hay el concepto, o le queda a uno el evento de que esa Navidad fue un desastre, porque pues obviamente no hay magia tampoco inmediata de… a veces se dan, a veces se dan situaciones en que la persona dice, en la reunión de Navidad hablamos y quedamos muy bien, o pasan cosas muy especiales y muy lindas, pero lo normal es que muchas veces hay tensión, hay estrés frente a muchas circunstancias y muy unido al consumo de trago, entonces eso lleva a el evento final de la pelea, las malas caras y de pensar, las Navidades de antes sí eran mejores, pero no es en realidad eso, sino que no construimos durante todo el tiempo, para que esa noche de verdad sea una noche, la mejor noche de todo el año. Usted empezó a dar los consejos para tener una muy buena Navidad, lo que llamamos Navidad, el 24, una muy buena Nochebuena, como dice Luis Alirio y muchísimas personas, entonces una de ellas, por ejemplo, es irnos tranquilos para esa reunión, sin esperar tanto a cambio, sin esperar esos milagros que hay veces, estamos necesitando entre las familias, a veces es simplemente pasarla rico, y no llegar como a tantas intimidades en una reunión, que va a estar un ratico, o más bien hacer la reunión en otro momento, para no afectar a los familiares, a los niños, eso está muy bien, el alcohol, muy importante, y Luis Alirio está hablando de algo que me gusta muchísimo, y es eso del pasado, el pasado ya pasó, y hay que vivir con muchísimo entusiasmo el presente, entonces voy recopilando de una vez, porque después se nos olvida, pero porque quiero que nos diga más consejos, más tips para esta Navidad, para que todos estemos bien contentos en la casa, sabemos que hay muchísimas personas que están muy enfermas, que han tenido una crisis económica, que de pronto un ser querido se fue, pero de verdad, de verdad queremos vivirla de la mejor manera, y ese es nuestro deseo, desde Pari Weleando con Voz, y desde Telemedellín con este programa, entonces otros consejos. Darle un significado especial a la Navidad, por ejemplo, hubo la pérdida de ese ser querido, entonces vamos a visitarlo, vamos a visitarlo en la mañana, vamos de pronto, o hagamos una reunión especial para hablar de él, y dedicarle un rato a esa persona, contar sus anécdotas, hablar de esa persona, decirle estamos aquí juntos, y teniéndolo como al presente, ahora que eso puede generar tristeza, claro que sí, pero es una manera de afrontar la tristeza, porque es peor taparla, y muchas veces se tapa, es con licor, o con no aparecer sencillamente en la reunión familiar, sino irse, y no llegar, no enfrentar como lo que se está viviendo, y significados que de pronto sean especiales, por ejemplo, si perdí a alguien, entonces me voy a ir a un albergue de niños, a llevar regalos, el lugar de, el ambiente de esta familia no está para reuniones, no está para fiestas, vámonos entonces a hacer otro tipo de actividad distinta, vámonos a un hospital, a visitar enfermos, y hacemos luego una reunión familiar sencilla, es decir, cómo cambiar el concepto, y dar un significado distinto a lo que en realidad es la Navidad. Es que hay un caso específico, y es cercano a mí, pues tan cercano que es mi mamá y mis hermanos, en la casa de mi mamá, mi mamá, en marzo de este año se murió un hermano, y mi mamá dice que ya no va a ser Navidad, que por eso, que no va a poner árbol de Navidad, que no va a prender luces, que escasamente va a ser un pesebrito, y uno se acuerda del hermano que se murió, a quien yo le decía a Nene, como era Nene, él era muy alegre, mamá, pero hagámosle homenaje a Nene, hagámosle una fiesta, y ella dice que no, pues a ver, y Nene se fue, y nosotros no tenemos derecho a estar contentos, pues ahí es donde cabe como esos consejos que usted da, Yo diría, por ejemplo, y ese caso específico, pues como tan real, buscar un punto intermedio, entre, ¿qué podría ella facilitar, para no sentir que se está invadiendo su tristeza, y qué podrían ustedes también ceder, y darle gusto en parte también a la mamá, de que tampoco fue una Navidad como que se pasó, negando que existiera lo que está pasando, porque de todas maneras, la Navidad es un momento pues, en el que se aprovecha para estar la familia unida, y para hacer cosas diferentes, que de pronto no se hacen, entonces es como buscar puntos intermedios, mucho diálogo, claro que sí, mucho diálogo, mucha comprensión y tolerancia, frente a lo que el otro también desea, y muchas veces también acompañamiento psicológico, familiar, ayuda muchísimo. Cuando ya no es porque se pierde un ser querido, porque se ha ido a un ser querido, pero es porque no estamos bien económicamente, entonces nos da esa tristeza, esa nostalgia, porque el año pasado, toda la vida, yo he podido hacer esto y lo otro, y este año no puedo económicamente, no puedo comprar los regalos que quisiera, entonces, ¿cuál serían los consejos? además porque uno se siente como en desventaja frente a los demás, que si tienen con qué, entonces, ese sentimiento de nostalgia aumenta. O le da uno pena recibir un regalo y uno no poder dar el regalito. Es cierto, pero yo diría que los adultos tenemos como más capacidad para entender la situación, en el caso de los niños, es la manera como los papás asumen también una conversación muy directa, muy sincera, pero que haya algún tipo de actividad tan linda y tan especial, que inclusive cuando ese niño esté grande, de pronto recuerde esa Navidad, que no hubo regalos, pero que por ejemplo el papá estuvo toda la noche jugando parqués con todos, escuchando música, bueno, no sé, algo que los una, así sea lo más sencillo del mundo, pero que para ese niño sea algo tan especial, que no lo vive normalmente, así no haya el regalo. Yo pienso que, se me ocurre pensar que uno, un elemento, un factor importante, o interesante de analizar en esto de la nostalgia navideña, tiene que ver con la infancia necesariamente, porque es que uno, uno cuando está niño es una esponja, y las cosas entran, y son una marca, son un sello ahí dentro de uno, cuando uno es niño, las cosas en Navidad llegan solas, a uno le dan, y viene el regalo del niño Dios, y uno fantasea con eso, y la imaginación vuela, y cuando uno se entera, de quién es el niño Dios, hay como de golpe una sensación de mentira, ah, es que las cosas son así, pues como que se le derrumba a uno, todo un mundo que uno había construido, entonces de pronto, inconscientemente, tenga que ver esa nostalgia con esto, no es que yo a esta edad me ponga, no, es que cuando yo era niño, era tan bacano, y yo creía en esto, y me traía el niño Jesús, no es que uno se ponga a decir eso conscientemente, pero que el inconsciente, le trabaja ahí a la cosa, como por debajito, de pronto. Sí, pero me parece muy importante lo que está diciendo Luis, porque muchas personas se quedan en eso, entonces siempre viviendo en esa Navidad del pasado, ah, es que mi familia se reunía, y ya todos estamos en tal situación, o ya pasa esto, entonces, ¿cómo hacer para que la mente funcione de otra manera, y empiece a agradecer lo que tenemos, como usted decía al principio, o sea, uno qué es lo que se debe decir, que mejor dicho, cuál es esa poción mágica, entonces que se bebe uno antes de ir al 24 para estar tranquilo, sin estar pensando, es que el tiempo pasado fue mejor. Es que las emociones tienen que ver tanto con el pensamiento, es decir, de acuerdo a lo que uno piensa, y vive una circunstancia, así sea la más negativa del mundo, de acuerdo a lo que uno la piensa, la va a sentir, por eso uno ve personas, que uno dice, por Dios, ¿cómo lograron superar lo que vivieron? Pero la capacidad de resiliencia que tiene el ser humano es impresionante, pero, si influye el que uno, primero lo desee, que uno desee salir del hueco, del agujero negro, hay personas que no lo desean, es decir, tienen una serie de factores para pensar de manera positiva, y no lo hacen. Y lo otro es que el relacionarse con personas positivas influye muchísimo, el que se hable de eventos negativos siempre sacando algo, algo positivo, algo presente positivo o hacia adelante, va a producir en mí, a lo último que se vuelve más automático, una respuesta emocional positiva, es decir, si yo pienso siempre negativo frente a las cosas, siempre me siento triste, siempre habrá motivos para estar mal, porque es que la vida es muy dura, hay familias que pasan por cosas tan difíciles, que si no es tratando de mirar, de alguna manera, lo positivo, los que están vivos, los que están más chiquitos, los que necesitan en este momento otro tipo de circunstancias, difícilmente saldríamos entonces de lo que nos entristece, nos deprime, nos pone mal, entonces es la manera de pensar frente a las cosas. Pues, con todo lo poética y literaria que es la nostalgia, yo creo que si hay que decir que uno tiene que vivir el presente, hay dos días en los que uno no puede hacer nada, dos, ayer y mañana, solo tengo hoy, y yo sí, lo que estamos diciendo de la infancia, pero eso ya pasó, yo no puedo volver allá, ah, que hace 20 años, que hace 15, hace 10, sí, muy bacano pues, o el año pasado incluso, muy bacano, pero ya no es el año pasado, es este, pues hay que hacer la Navidad, de acuerdo con lo que tenemos aquí, ahora, Italia, sí señor, los invito a ustedes, y a ustedes allá en su casa, a esperarnos un momentico, porque ya volvemos a Parigüeleando con Voz, esto es Parigüeleando con Voz, y hoy estamos hablando de la nostalgia navideña, decembrina, es que mire, que es que las canciones también ayudan mucho a eso, hay una pues famosísima y no falta nunca, y es aquellos diciembres, aquellos diciembres, que nunca volverán, entonces, ave María, a muchos dicen, me dio en la mera pepa del gusto, y entonces, celebremos la tristeza, que porque esos diciembres no volverán, y este qué, es que no pensamos en eso. Y es que la música ayuda mucho, o a ponernos contentos, o a ponernos tristes, usted cómo ve, como la influencia de la música en diciembre, para aumentar más, como esa tristeza y esa nostalgia. Es que vamos a lo que hablábamos, por ejemplo, si yo tengo una tendencia a ser depresiva, y sé que las rancheras me van a poner a llorar, ave María, y a emborracharme, el tango, entonces, la persona puede tomar la decisión de, o lo hago, o antes lo evito, porque sé que, a dónde me va a llevar, esa situación. Entonces, lo importante es que, por ejemplo, vamos a hablar de la circunstancia del alcohol, que mientras sea moderado, y para desinhibir el alcohol como tal, a una dosis baja, reduce tensión, relaja. La persona que es tímida para bailar, le dan ganas de sacar a bailar a las primas. El que es muy tímido para conversar, pues de pronto se siente un poquito más extrovertido para conversar, hasta ahí. Pero, cuando se sigue ya el exceso, el sistema nervioso no aguanta esa dosis. Ya lo que se sigue, es la agresividad, lo que no le dije a mi hermano en la vida, se lo digo, siguen los dolores de cabeza, la señora que le dio permiso a que los hijos hicieran la reunioncita, termines en una pelea, la señora llorando, los niños tristes. Es decir, todo conduce para, simplemente, uno saber cuándo parar. Y aprovechar los momentos de pronto, de entusiasmo de la Navidad, que la mayoría de las personas, si ustedes se ponen a pensar, si a uno lo invitan a una fiesta de Navidad, la persona pregunta, ¿hay traguito? Si dice, no hay porque a mi mamá no le gusta que tomemos, dice, ay no, gracias. ¿Cierto? Es decir, si no hay traguito y bastante, muchas personas, más bien dicen, qué pereza de reunión, va a ser muy aburrido, no vamos a hacer nada. Entonces, relacionamos alegría, festejo, con el licor, pero no todo el mundo sabe tomar. Y esa persona, es la que debe de pronto decir, que esta Navidad sea diferente, que sea diferente, voy a estar en sano juicio, voy a estar con los hijitos jugando, compartiendo, me voy a encargar de los buñuelos, porque el que está tomando, no se encarga de los buñuelos, porque además ni come, porque se le daña la prenda. Entonces, el que esa persona de pronto diga, voy a hacer algo diferente, voy a compartir verdaderamente, en un momento de alegría, sin que la alegría esté sujeta, al aguardiente, o al licor, o a lo que se va a tomar. Yo quiero hacer hincapié en esto, y les cuento por qué, porque esto es una campaña, a nivel nacional, de los colegios, de las instituciones educativas, de Red Papás, para que de verdad le bajemos, al consumo del licor, en este momento, hay índices de niños, que desde los 13 años, ya están presentando alcoholismo, entonces, el Ministerio de Salud, nos hace un llamado, a todos los papás, a los colegios, para que empecemos, con una nueva cultura, para no tener que tomar, que un bautizo, que una Navidad, que una novena, una novena, porque tiene que tener, tanto trago, vamos a reunirnos, a hacer la novena, a compartir con los niños, entonces, que no suene a cantaleta, es una cantaleta, con mucho, con mucho cariño, pero es de verdad, porque los que se van a beneficiar, son nuestros niños, nuestros adolescentes, es de verdad, y por eso quería, hacer hincapié aquí. Ahora, muchos podrán pensar, o decir, por qué vamos a anatematizar, la nostalgia, en diciembre, la tristeza, pues hombre, es que uno tiene derecho, a recordar, uno tiene memoria, y el pasado, a uno le pertenece, porque uno tiene una historia, eso es cierto, eso es cierto, lo que estamos tratando, es de ayudar, a evitar, que la nostalgia, o la tristeza, de diciembre, se nos vuelva la justificación, de los excesos, o de depresiones, o tristezas, que nos conduzcan, a hacer de la Navidad, una cosa triste, ¿cierto? permanentemente, y a dañarla, a entristecer el ambiente, en la casa, durante todos estos días, lo que estamos tratando de hacer es, sin ir contra la memoria, pues es que, ¿qué seríamos sin memoria? ¿no tendríamos historia? ¿no podríamos hablar de conceptos, como el perdón, por ejemplo, entonces, ¿para qué? ¿cierto? ¿y para qué digo yo voy a salir adelante, si no tengo historia? ¿con referencia a qué voy a salir yo adelante, y hago yo mis planes? La historia, y la memoria que tenemos, es necesaria, así haya momentos muy tristes, pero, la idea es, evitar, que esa memoria, se nos vuelva una justificación, de cosas negativas, ¿no se trae? Sí señor, y yo le quería preguntar, Mónica, si de pronto es bueno, para llegar a esa Navidad, más tranquilos, y nos estamos sintiendo tristes, deprimidos, de pronto escribir, escribir como en esta época, de novena, entonces, sería una buena terapia, también nos han dicho, que pintar mandalas, usted que nos recomendaría, como en esa, como en esa línea, Claro, toda actividad, que a la persona, le genere tranquilidad, le genere serenidad, el salir, el caminar, el pintar, el conversar con alguien, el desahogarse, es que muchas de las, de las cosas, de las que estamos hablando, es porque, no nos damos la posibilidad, con el día a día, el trabajo, los problemas cotidianos, a canalizar, y a resolver, lo interno, entonces, no sabemos, que estamos llenos, de confusiones, llenos de amarguras, de una cantidad, de cosas, que hemos vivido, en las que, estos eventos, Navidad, lo que hablábamos, al principio, de que hay ciertas, fechas especiales, en donde todo se reactiva, pero si no tuvimos, la oportunidad, de pronto, de irla canalizando, de irla, haciendo como más, consciente, difícilmente, lo vamos a superar, decir, puede que lo superemos, esta Navidad, pero no la próxima, entonces, va a ser un círculo vicioso, hay personas, por ejemplo, y eso es, lo, 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 que lo emocional, es la trampa, de lo emocional, en que uno dice, pero yo tuve, infancias tan duras, con mi papá, y es papá, y repite lo mismo, con los hijos, y uno dice, pero como esa persona, que vivió eso, nuevamente lo repite, pero debe llegar, esta persona, a decir, yo soy el encargado, de romper el ciclo, y para romper el ciclo, obviamente, se necesita, que yo, tenga la posibilidad, de darme cuenta, que no estoy siendo, capaz, de manejar, emocionalmente, de manera positiva, lo que me ha pasado. Pero es que, usted ahí, si debe tener como, no como, usted debe tener, muchísima práctica, en esto, sobre todo, trabajando, con casos tan especiales, como secuestrados, desaparecidos, como esa técnica, les ayudó a ellos, a salir adelante, fueron esas técnicas, o también hay otras, que nos puedan servir, les sirvieron a ellos, y les puedan servir, a tantas personas, que están tristes, en este momento, que de pronto, están depresivas, y usted les pueda servir, con otras técnicas, en esta Navidad. Lo que pasa, es que los dos casos, son muy diferentes, por ejemplo, el que estuvo secuestrado, de todas maneras, así tengo una nostalgia, terrible, por su secuestro, está vivo, y con eso, ya, ya está feliz, exactamente. El caso, de la desaparición, es una muerte, suspendida, porque, no, nunca se sabe, volverá, estoy contigo, contento, o no. Entonces, bajo esas circunstancias, de que hay un motivo, de verdad, muy, intenso, para sentirse, esa familia triste, con la esperanza, de la llegada, de todas maneras, uno, nota en algunas familias, o en algunas personas, que, piensan, es en el que está ahí aún, es decir, mi esposo, está desaparecido, pero tengo un niño, chiquito, que él no puede, tener esa idea, de que la navidad, es lo más horrible, que le puede pasar a uno, entonces, esa mamá, por amor a ese niño, trata de, 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 no de olvidar, no de olvidar, pero de intentar, por esa familia, por el amor a ese niño, de que sea diferente, obviamente, de, de una forma, en que el niño, algún día entenderá, muchas cosas, ¿cierto? Pero, es, es cuando uno, deja de ser egoísta, frente a la propia, seguridad, felicidad, y pensar en el otro, es como pensar en el otro, como, ¿qué hago yo para tratar de que mi mamá, esté feliz, o esté tranquila, o mi hermano, yo no estoy contento, pero, ¿qué hago para que de pronto, ellos estén tranquilos? Al menos, los dejo que celebren, y no les echo cantalete, al menos, los dejo que pongan, es decir, pueden ser ejemplos muy mínimos, pero que en el momento de la reunión, generan conflicto, ¿cierto? cuando están los hermanos, colocando la música, y la señora, pasito, que ustedes no respeten, que se murió el abuelo, pero, pero es intentar de pronto, un punto medio, pero también tratar de que si están contentos, pues que estén contentos, y celebren, ¿cierto? Pues para qué les voy a amargar el ratico también. Mire, que hay otra cosa que yo creo que vale la pena mencionar, y analizar un poco, y es que, hay otro grupo de personas, no sé si numeroso, que ven la Navidad como una especie de obligación de estar contento, a que porque es Navidad, yo tengo que estar alegre, tengo que ser feliz, y resulta que yo no tengo motivos para eso, o no me gustan los rituales, o no, y como que se le viene encima a uno la obligación de abrazar a todo el mundo, y de darle pico a todo el mundo, y hay gente que ve eso como así, yo tengo la obligación de eso, entonces hay una resistencia, que puede producir cierta, 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 cosa contraria, digamos así, en, en, en las actitudes en diciembre, también está eso, y yo creo que vale la pena ver, mirar, muchas personas lo ven así. Sin embargo, sería interesante que esa persona, pudiera tener ese espacio, de pronto, con un profesional para saber qué es lo que pasa, porque a veces puede ser una depresión, no reconocida, es como al que, exacto, es como al que se le dice, amor, pero el 24 vas a tomar poquito, pero porque si yo controlo siempre el aguardiente, no reconocer, que siempre se me va la mano, no reconocer, a mí me aterra la Navidad, es que la Navidad son todos los días, pero en realidad no es así, la Navidad es diferente, si no, si no, no fuera tan especial, durante tantos años y siglos, la Navidad ha sido especial para las personas, independiente, de, 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 de lo religioso, independiente, no, sino que es como la oportunidad, un 31 de diciembre, por ejemplo, siempre va a tener esa, esa característica, característica de, es el último día del año, todo lo malo que me pasó este año, me va a cambiar, porque mañana es primero de enero, mañana voy a ser optimista, mañana, el, el año entrante va a ser espectacular, este año perdí el empleo, pero el año entrante voy a conseguir empleo, qué tal si no existiera eso, es decir, como algo que me haga un cierre, y me dice, como ya pasó lo malo, empecemos otra cosa diferente, como con optimismo, sería terrible, es cierto, si no existiera, por ejemplo, ese límite entre el 31 de diciembre, y el primero de enero, alguna persona dirá, pero para qué celebrar un 31 de diciembre, de un día a otro, eso es lo mismo, eso es lo mismo, no, no es lo mismo, es decir, emocionalmente, psicológicamente, no es lo mismo. Ustedes se van a burlar de mí, pero para mí, las fechas especiales, son muy especiales, los cumpleaños, son muy especiales, el 24 es muy especial, no sólo porque soy católica, y recuerdo también el nacimiento del niñito Jesús, como todavía lo llamamos en la casa, y también el 31 por lo que cuentas, entonces, aunque muchos se rían para otros, quiero que ahorita hablemos un poquito, de esos como los que llaman los Grinch, que siempre se van en contra de la Navidad, y toda esta época, porque me parece importante explicarles muy bien, en qué es lo que deben revisar, que por eso es que no les gusta la Navidad, pero eso lo vamos a hacer, después de este corte de mensajes institucionales, ya volvemos. Esto es Parigüeleando con Vos, el M de Jín, 20 años con Vos, y estamos hablando de Navidad, en particular de ese sentimiento de nostalgia, que parece venirnos en Navidad a todos, por diversos motivos, y estábamos diciendo sobre quienes, por razones también diversas, rechazan la Navidad, o no la quieren, me hacía usted pensar en muchas personas, que ven tiempos de estos, igual que otros, Semana Santa por decir algo, o las vacaciones, porque son tiempos en los que nos, tiempos que nos uniforman, y todos hacemos lo mismo, y hay muchos, muchos pensamientos, muchas mentes y espíritus, resistentes a eso, a que a uno lo uniformen, en términos de rebaño, como de pronto podría parecer que la Navidad hace, y en ese sentido, podrían tener razón, no sé, pero usted dejó, planteada el asunto, de qué hacer, o cómo hacer que las personas, acojan el tiempo, y esa, esa era la pregunta, esa era la pregunta, que para estas personas, es que hay personas, que ni siquiera, la decoración, si ven la decoración, a ellos les da mucha rabia, prefieren no poner decoración, entonces, cómo se deben revisar, digámosles como unos consejos, rápidos, para que de pronto tomen la decisión, y hacer un proceso ya con un profesional. Sí, es que, esos son precisamente, esos son los pasos, primero, revisar qué es lo que le está pasando, ¿cierto?, porque el rechazo, de alguna manera, cuando uno rechaza algo, está hablando, el decir, ¿por qué están decorando eso?, ya está diciendo algo, algo está pasando con esa persona, ¿cierto?, para que le afecte, que haya un arbolito, unas lucecitas, entonces, es tratar de que esta persona, dentro del hogar, en lugar de la crítica, ay, ya usted puede, la amargada y la que no puede, no, sino como, ¿cómo te sentirías contenta en la Navidad?, es decir, es una época en la que queremos estar juntos, queremos estar contentos, queremos compartir, pero darle la posibilidad, de que esa persona, como que exprese, qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, puede que, que de pronto, ella siente que no se le entiende, que no la comprenden, porque debe estar uniformada, a la rumba, al programa, a que todo el mundo está feliz, y de pronto, esa persona ve la Navidad, pero con unos ojos diferentes, darle un significado, que ella siente que al menos, puede estar, desde su punto de vista, también ahí, ¿cierto?, pero sin rechazar tampoco a los otros, es decir, respeto por lado y lado, y tolerancia también por lado y lado, porque también es muy incómodo, todas las personas muy motivadas, con la natilla, con los buñuelos, y la otra persona criticando, ay qué bobada, y porque hicieron esos focos tan feos, y eso también, a la persona que está feliz y motivada, pues también le da rabia. Pero también, es decir, es complicado decir, que a uno, porque no le gusta la Navidad, tenga que buscar ayuda profesional, simplemente no le gusta, y habrá razones, y yo no estoy loco, ¿sí?, es como el que, es como el que no le gusta, que lo quieran, con meloserías, y mensajes llenos de florecitas, mucha gente, que no le gusta eso, yo quiero que me quieran, pero sin meloserías, por ejemplo. Pero creo que lo que estábamos llegando, es que hay algo detrás de, algo que pasó, o que le recuerde, y que de pronto, es importante revisarlo. O que quisiera que el sentimiento de Navidad se maneja, se expresara de forma distinto. Pero yo digo, a mí, yo siento que no me gustan mucho las luces, y tengo para mí que eso viene de la infancia. Pero yo me voy a ir donde un profesional a que me diga, ¿por qué no me gustan las luces de Navidad? Yo no le veo como necesidad, pues. No, no, de alguna manera, pues, dicho así, no. Pero, si a esa persona que no le gusta, la forma como su familia expresa su cariño, hacia la Navidad, o demostrar alegría, que no se convierta en conflicto. Es decir, lo importante es evitar como el conflicto. Eso sí es otra cosa. que si usted ve a sus hermanos felices, colocando el arbolito y la luz, esté tranquilo, y usted no va a participar de eso, pero tampoco lo va a criticar. Exacto. Ni tampoco le va a decir ustedes por qué están haciendo, qué va. ¿Cierto? Es decir, como que al menos sea un momento de tolerancia, de paz, así uno siente que no forma parte como de la costumbre, ¿Cierto? O de la tradición. En algo disfrutar a unos. Si no le gustan los pesebres, o no le gustan los árboles de Navidad, o no le gusta esto o aquello. Disfruta el buñuelo y la natilla y el araquipe. Exacto. Vengan, les vuelvo a preguntar, le voy a preguntar algo, Mónica, ¿Qué pasa la situación de tantos niños, adolescentes que los padres se están separando, y que para ellos puede ser muy difícil, incluso los papás peleando, que no, véngase conmigo, dígale a la mamá que este año no con usted, y para ellos se genera también mucho conflicto? Para esos niños, ¿Qué deben hacer? Para esos, incluso para los adultos, porque eso puede también pasar en una persona ya mayor de 18 años. En realidad es excelente la pregunta, y tiene que ver con lo que hablábamos de lo mágico, de que sí, después de la separación, estamos en el caso de separación de la pareja, si no hemos tratado de mejorar una comunicación, que haya algo de tolerancia, al menos para un evento especial, el cumpleaños del niño, por ejemplo, en donde hay parejas en que ni siquiera se pueden poner de acuerdo de qué se le va a hacer, qué reunión se le va a hacer, pues obviamente en Navidad, estas parejas optan como, o se queda con su familia, o se queda, pero no algo conjunto, lo ideal, es que los niños perciban, no solamente por ser Navidad, sino que después de que haya una separación, de que al menos la pareja puede dialogar en cosas tan simples como, qué se va a hacer, qué actividad, o vas a estar en la mañana con tus abuelitos, y por la noche te vamos a recoger, porque vas a estar en la otra actividad con la otra familia, y hay un ambiente agradable, y hay una conversación, eso sería lo ideal, es decir, no es tanto que el niño deba pasar la Navidad con los dos, y cada uno, porque uno no sabe la situación de cada pareja, pero al menos que ellos sí perciben, desde muy chiquiticos, si luego de la separación, al menos hay una conversación, un diálogo, un saludo, es decir, de que uno de los dos llamó por teléfono, y de una, pásame a su mamá, si no, hola, qué más, cómo va el niño, en fin, todo ese tipo de cosas, hay que trabajarlas durante todo el año, para que cuando se llegue la Navidad, no sea tan traumático el 23 de diciembre por la noche, pensando cómo ir a hacer el rollo de mañana, sino que se hable con mucho tiempo, y se llegue a acuerdos, pensando obviamente también en los niños, y no partir como de los rencores, de parte de la disputa, porque muchas veces, si uno sabe que, por ejemplo, en una de las familias, está llena de primitos, de la misma edad, que pasan delicioso, que están tranquilos, pero como a mí me da rabia, de que vaya a estar entonces con el papá, entonces no lo dejo ir, y más bien me quedo con él, solitos, que también está bien, pero simplemente por el hecho del egoísmo, de que no pase la Navidad con el papá, porque yo soy la mamá, entonces como ser un poquito como, y no involucrar la decisión de la Navidad de los niños, no involucrar el problema de los dos. Bueno, yo creo que ya vamos a llegar al final de este parigüeleando, la conclusión, o ninguna conclusión, la idea es que, hombre, que manejemos la nostalgia, esa viene, esa llega, pero que se vuelva, que sea una cosa positiva, digamos, para mejorar el momento que tengo, porque es que yo no tengo hino en este momento, hay que vivirlo, aunque sea con nostalgia, sacar de lo nostálgico lo mejor, Natalia. Y a la psicóloga Mónica Fernández, muchísimas gracias por paribolear con nosotros, recuerden entonces en esta Navidad vivirla con mucho cariño, con mucho amor, con mucha alegría, la parte económica vendrán tiempos mejores, si está en una mal situación, si está enfermo, le deseamos que se recupere pronto, y sí, que se acabe la nostalgia en estas Navidades. Un abrazo para todos, continuamos mañana, pariboleando con vos, y quédate en Telemedellín, 20 años con vos. Gracias por ver el video.